Para este fin de semana, el calor se disipará por algunas horas durante la noche del viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional, y es que una vaguada invertida o canal de baja presión permite que se incremente la probabilidad de precipitación sobre Quintana Roo en un 40%. No obstante, la temperatura máxima al mediodía se mantendrá por arriba de los 35 grados y la sensación térmica subirá a los 38 grados Celsius, ubicando a Quintana Roo como una de las entidades más calurosas durante el día de mañana. Mientras tanto, durante la noche del viernes en la ciudad de Cancún, la temperatura mínima alcanzará los 25 grados centígrados, posicionando a este polo turístico como la ciudad con la temperatura más fresca en todo el estado. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.